A 312 kilómetros de la ciudad de Salta, se ubica uno de los lugares más difíciles de la frontera norte de la Argentina. Por esa entrada informal, llega gran parte de la cocaína que se consume en el país, o que desde aquí se envía al exterior. En Aguas Blancas, se vive en un estado paralelo. Aquí, la regulación la escriben los contrabandistas y los narcotraficantes. Son las 7 de la mañana y estamos en Aguas Blancas, una zona de selva, en el límite mismo de Argentina y Bolivia. A diario, centenares de personas cruzan en balsas o en barcos, unos a la escuela, los chicos, otros a comprar. Aquí, en este lugar, en plena selva salteña, se inicia el camino de los bagalleros que van a Bolivia. Este es el punto de inicio en uno de los lugares más calientes de la frontera norte de Argentina. El problema es que Orán es la segunda ciudad más grande en población de Salta, y el 80% vive de distintas formas del contrabando. Solo es necesario pararse en la costa del río Bermejo para entender la poca autoridad del poder ejecutivo en estos territorios. La puerta al cruce ilegal está en el centro mismo de la ciudad. Nadie respeta, no solo la limitación por la cuarentena, sino ninguna regla migratoria ni de aduanera. Cuando el día despunta, empieza el peregrinaje. Formalmente lo hacen en las chalanas, unas lanchas con motor fuera de borda, ahora suspendidas por las restricciones y solo habilitadas para el paso de alumnos que llegan a diario a las escuelas argentinas desde Bolivia. Ahora, unas improvisadas balsas se convirtieron en el transporte internacional. Los pasajeros hacen fila y de a 20 suben a las barcazas a cambio de 200 pesos cada uno. Amontonados sobre ese camastrón flotante, la balsa empieza la navegación. Con la ayuda de un remero o con el timón de una persona que se introduce en el agua para guiar el rumbo, se deja arrastrar por la corriente para llegar al lado boliviano en escasos cuatro minutos. Nadie registró la salida, nadie se preocupó por saber qué lleva cada uno y menos por averiguar qué traerá. Lo que sí es para mí inadmisible es el tráfico de los gomones, que quisiera desmontar esto. Pero no podemos hacerlo sin la colaboración de Bolivia, porque el lugar del cual salen es del río Bermejo, es del otro lado. O sea, llegan a nosotros, pero salen del otro lado. Se completó así el inicio de una maniobra que finalizará horas más tarde en una playa informal de Orán, en el norte de la ciudad. A la vista de todos, el contrabando hormiga empezó su camino. Están saltando, ahí acabamos de ver. Hay una heladera. El 14 de agosto del año pasado, el gobernador salteño Gustavo Sanz reclamó a Nación por los pasos ilegales. Literalmente, se necesita un ejército para custodiarla, dijo entonces. Alguna gente te decía que habían resuelto, inclusive gente de la unidad sanitaria de Aguas Blancas, que habían resuelto dejar de trabajar en las fincas, habían ocupado el terreno sobre las márgenes de la ruta, y habían resuelto dedicarse a trabajar llevando y trayendo bagallos. O sea, dedicarse al bagallero. Y la evaluación de esta gente es, así yo no tengo jefe, así yo soy jefe de mí mismo. Es como los, salvando las distancias, los chicos que terminan trabajando en delivery. A poco de andar, apenas se debe dejar Aguas Blancas y tomar hacia el sur, por la ruta que une con Orán, aparece, a mano izquierda, un nombre. Pintado en un precario cartel, La Carina. La finca La Carina tiene dos características. Su fondo da sobre la costa del río, su entrada a la ruta. Ahí, el límite internacional se marcó casi sobre la margen argentina. El cauce es completamente boliviano, música para los oídos de los que escapan a gendarmería. Una vez que la mercadería sale de La Carina, hace una suerte de bypass sobre el próximo control de gendarmería. Es el polémico y famoso puesto 28, un galpón sobre el que literalmente pasa la ruta nacional 50 por el medio. Antes de llegar a ese mojón, los utilitarios cargados salen de la ruta y dejan la carga a mulas humanas que hacen ese trayecto paralelo. Son verdaderas estaciones de transferencia de mercadería, ilegales e informales, pero visibles para todos. La nación recorrió todo el camino y persiguió una de las camionetas. Tan simple como mantenerse detrás sin levantar demasiadas sospechas y en pocos minutos cualquier curioso llegará a uno de los lugares desde donde se dispone la carga a todo el país. La terminal norte de San Ramón de la Nueva Orana. Fin del juego. Solo resta repartir, vender y recaudar. Vos tenías la ruta así y hacían así. Y dos kilómetros antes salían de la ruta, iban por un camino lateral así, armado tipo un camino de hormiga y salían un kilómetro después. Bueno, eso para la gendarmería era terrible porque era la aceptación de ver en la cara qué es lo que estaba pasando. Muchos han pasado por situaciones bastante graves en algunos de estos lugares, ¿no? En Aguas Blancas hubo gendarmes muertos hace varios años, arrollados en la ruta, en la ruta donde está el puesto 26 de julio. Luego eso destroza en el puesto 26 de julio. Y años después terminan, la cooperativa de Bagalleros termina alquilando, arrendando esa zona trasera que es donde matan al Bagallero. Con lo cual hay una historia larga de dificultades para abordar este tema. A la 1 y 20 del 19 de junio, un camión que iba desde el lado argentino se atascó a mitad del río. Dice el parte de gendarmería que lo detectó una de las cámaras del Sistema Tecnológico de Vigilancia Inteligente de las Fronteras. El camión desapareció del lado boliviano, remorcado por un tractor. Todo ese episodio se dio en la finca La Carina. Bueno, ahí vemos como ya un gomón está trasladando mercadería, como así también personas, arriesgando prácticamente su vida. Los videos del contrabando se hacen virales y generan indignación en quien los ve, más aún en momentos de restricciones y de causas penales a quienes incumplen la cuarentena. En marzo pasado, esos gomones fueron noticia. Uno de ellos se pinchó en medio del río con 20 personas encima. Cuatro murieron, entre ellos dos bebés. Incluso hubo imágenes de un vehículo. Hace un mes quisieron cruzar una camioneta de Bolivia a Argentina sobre un gomón. A bordo viajaba una mujer con su hijo menor de edad. Porque algunos de los contrabandistas, de los que hacen este contrabando, algunos trafican drogas, no todos. Por eso nosotros lo que queríamos era separarlo, hacer un régimen especial de mini exportación y permitirle a cada uno una exportación que no fuese lo que están exportando ahora, porque eso genera, digamos, una competencia muy desleal contra toda la industria argentina. Ha tenido la provincia por años una dificultad o una decisión política de no distribuir, de no generar un mercado de trabajo formal. Dejamos atrás Aguas Blancas. Para atrás, Misión La Paz y Santa Victoria. Dos lugares mucho menos poblados, pero según lo que nos dicen, tan permeables como otras fronteras. Regresamos a los límites de la Argentina. Vamos a ver con qué nos encontramos ahí. Termina un país. Aquí empieza otro. Estamos sobre el puente internacional que une Misión La Paz del lado argentino con Pozo Hondo del lado paraguayo. Del lado argentino es una zona de comunidades aborígenes, de pueblos originarios. Prácticamente no hay comercio, no hay actividad comercial. Del lado paraguayo poco se puede ver. Debajo nuestro, el río Pilcomayo. Muy ancho y con mucho caudal. Sin embargo, es posible, como en gran parte de las fronteras argentinas, cruzarlo con un poco de esfuerzo. La gente lo cruza a pie en los lugares donde los conocedores y los sabedores de las profundidades de estas aguas lo recorren sin problema. Claramente estamos en una ruta que ahora interrumpida por la pandemia es uno de los principales caminos del narcotráfico en América Latina. Físicamente esto queda en una zona que ellos la llaman tripartita. ¿Por qué? Porque de este lado es Paraguay, como decíamos aquí es Argentina y a muy pocos kilómetros está Bolivia. Estamos en el límite entre la provincia de Salta y Formosa y hemos tenido que cruzar todo Salta a lo ancho para llegar a una de las principales rutas del narcotráfico de esta zona y a una de las fronteras más desconocidas y más desprotegidas de la Argentina. Estamos en el llamado Hito 1, en la punta misma de la provincia de Salta y a escasos metros de Bolivia. Esta es una frontera también de las fronteras calientes donde las cosas van y vienen desde un país a otro. Un puesto de gendarmería, una iglesia, una escuela y unos pocos pobladores es lo único que hay en este rincón mismo del territorio argentino. Estos caminos son las venas que conducen al sur de Bolivia. Aquí se escuchan gritos, motos, transeúntes, gente que va y viene desde Bolivia. Por aquí se pasa y los controles son nulos, escasos. Hay que cruzar un río, el Pilcomayo, que en esta zona tiene muy poco cauce. Se cruza rápido, dicen aquí. Una hora caminando se llega a Bolivia, sin ningún control. En el límite mismo de la Argentina. Estamos en el límite. Una historia más de las fronteras argentinas.